La Policía Municipal de Tránsito dio a conocer que desde la madrugada de este martes fueron dañados los cables en corredores viales de la zona 4 y zona 9 de la ciudad, lo que complicó el tránsito en estas zonas. Según lo dio a conocer Amilcar Montejo, director de comunicación de Metra, explicó que estarán presentando ante el Ministerio Público las denuncias correspondientes y el servicio se restablecería en menos de 36 horas. Más de 100 mil personas fueron afectadas en cuanto al servicio del Transmetro, porque son las que se trasladan, por ejemplo, en la línea 13 en ese sector. Y es oportuno mencionarle que cerca de 20 mil vehículos pasan en ese tramo, es decir, vehículos particulares que durante el horario de la mañana únicamente utilizan ese sector. Son las vías que alimentan las áreas administrativas de sectores de zonas 13, 14, zona 9, zona 10, 3, el sector de zona 1 y zona 4. En ese sentido, pues ya nosotros estamos realizando una coordinación con el sistema de seguridad. Se están aportando algunas evidencias que fueron encontradas en video a efecto de poder realizar nuestra denuncia en el Ministerio Público y que se le pueda dar seguimiento a este tema. Si alguna persona observa este tipo de situaciones o acciones que nos están afectando a todos los usuarios, por favor puede hacerlo saber al teléfono 1551 y al 2380 1099. También está activo el teléfono 110 de la Policía Nacional Civil o de manera directa con el Ministerio Público, porque lamentablemente este tipo de situaciones vinieron a afectar no solamente la movilidad de miles de usuarios, sino también de personas que diariamente viajan en servicios de transporte colectivo del sector. Después de los inconvenientes debido al sabotaje en el funcionamiento de los semáforos, personal de la unidad logró la reparación y funcionamiento en las intersecciones de las zonas 4 y 9, siendo a mínimos detalles los que se continúan trabajando. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.